Acá hay que ir a la plaza de San Pablo. Continuamos a recorrer y a ver los avances de la obra de la plaza San Pablo. Realmente una renovación integral de toda la plaza, modernizando el sector de juegos, que tenía arena, y ahora por saulubridad va a tener piso de goma, la verdad, como hemos hecho en el resto de la plaza de San Fernando, juegos aeróbicos, realmente muchísima más veja habitación de la que tenía la plaza. Una renovación integral para que todos los vecinos de San Fernando puedan disfrutar de esta plaza, como de cada espacio público que tenemos en el distrito. Hoy la pandemia nos ha demostrado la necesidad de vincularlos con la naturaleza, con el espacio público, y es importante que la familia se apropie de cada una de las plazas, como pasa en nuestro distrito. Entonces, vamos a seguir en ese trabajo, en este momento. Además de esta renovación, estamos modernizando la plaza de Orrego, la plaza de Cunquel, la plaza de los escritores, y además también la plaza del barrio Enfico. Estamos haciendo una cancha de fútbol tenis, con su piso de hormigón, y después arriba va el césped de sintético, para que puedan jugar con caucho. Otra intervención importante es todo el sector de juegos, que era un lugar que sí estaba enrejado. Se saca la arena, se hace el hormigón, y se le coloca piso antigolpe. También armamos un sector de calistemia, que es otro de los sectores que siempre la gente utiliza tanto. Se hizo toda la reparación de la cancha de fútbol. Debido a la cantidad de espacios verdes que el municipio va teniendo y ampliándose, estamos dejando en cada plaza el riego automático, como para que lo que se pone de vegetación se pueda mantener lo mejor posible. Lo que se agrega es todo el sector de iluminación, se agregan columnas, y se ponen ya todas las farolas LED, como viene haciéndose en todas las plazas y espacios públicos del municipio. ¡Gracias!